El Taller de Daniel Los ajenos se llevan justamente las pocas herramientas que él tiene Para poder seguir trabajando Lamentablemente digo esto Porque es un chico que Él hace beneficios, tiene una situación muy complicada A nadie le alcanza Y que vengan y le ingresen a su taller Y le roben justamente los elementos de trabajo Es terrible Daniel, dos segundos Quiero saber qué es lo que te han robado Qué es lo que te han sacado de tu taller Contanos un poquito, buen día Hola Juanjo Sí, la semana pasada No estuvimos acá con mi familia Con mi señora, mis hijos Nos fuimos a pasar Semana Santa Con mis viejos ahí a Tello Y bueno, cuando vuelvo me doy con la sorpresa De que me han ingresado a mi domicilio Y me han violado la seguridad de la casa Y robándome herramientas de trabajo Herramientas de trabajo Que es lógico Que todos saben que cuestan Y bueno, ya está hecha la denuncia Bueno, vinieron la policía Y bueno, queda esperar nomás Que averigua la policía Que investigue quién ha sido el que ha cometido Que ha hecho esto Y bueno, tratar de De que lo puedan arrestar Que lo puedan meter detrás de riesgo Porque tengo entendido Que varios domicilios han usurpado Que calculo yo que Que a lo mejor sean ellos No sé de alguno que esté detenido Por robo Desconozco, pero Bueno, es algo que Daniel, conocemos Conocemos profundamente tu trabajo Conocemos que sos un tipo laburador Estás muy enojado Muy dolido Encima te llevaron una mochila Que es de tu nena O sea No tan solo que te han llevado Algunas herramientas Ingresaron y te llevaron Una mochila personalizada de tu hija Sí, bueno Entre las cosas de Gracias a Dios Que no me han robado Lo que es de máquina de soldar Otras cosas que Que de más valor Que tenía dentro de mi domicilio Pero Lo que sí me sacaron Era Cosas personales De mis hijos Mochila Cartuchera Llenas de útiles Control remoto Del televisor Este Que otra cosa Una lámpara A mi señor Le han robado Y Me han hecho un desastre Adentro de la casa Han desordenado todo Buscando platos Ustedes saben que Platos de mierda No llegamos al mes Y bueno Tratamos de De pagar las deudas Que tenemos Diarias Y Sabemos que no No tenemos como Como llegar al mes Pero bueno Nos hicieron daño Prácticamente Ingresar para hacer daño Y Eso duele La calentura está Y sí La verdad que sí Llegar a encontrar A la persona que se mete Acá adentro Ese es otro de los riesgos Porque Me contabas Que lo llegabas a encontrar Acá adentro Iba a ser una situación Bastante trágica Para decirlo Porque no saber Cómo reaccionar Uno Ante Ante una cuestión De que nos toquen Lo que no Lo que no Le nos corresponde Y otro que Como dices No sabes Cómo reaccionar No sabes Cómo reaccionar Vos hacia él O él Hacia vos A lo mejor Vos lo agallas O le pegás Lo golpeás O al revés A lo mejor Tengo un arma de fuego Esta persona O a lo mejor Entre mis hijos Mira decir Que ya entro yo Primero a la casa Que vi las puertas abiertas Bueno ahí me frené Y dije Que no entraron A mi familia Pero cuando entro Miro Hacía un desastre Entro a la casa Pero bueno Ya todo pasa Y bueno Hay que poner el pecho Y seguir laburando Gracias a Dios Me están saliendo Laburitos Y bueno Hay que laburar Para poder comprar Las herramientas nuevamente Daniel Calle Malvinas Argentina Al fondo Acá te encuentran En tu taller Seguimos trabajando Seguimos poniéndole Seguimos poniéndole El hombro al país Con todos Perfiles Portones Todo Bueno si la gente Quiere venir Por todos los trabajos Que podamos realizar Con el tema De metalúrgica Nos venimos Nos acercamos por acá Exactamente Juanjo Bueno Mejor que nadie Me conoces Sabes como Como trabajo Y de mi forma Y de la calidad De mi trabajo Gracias a Dios Gracias Daniel Así que gracias a vos Por estar Por venir A preocuparte Por mi problema Y bueno Pon el pecho A los vales Y seguir Adelante Gracias Daniel Muchas gracias Muchas gracias Que ande Gracias a vos Gracias a vos